¡A las secones luchadas! ¡A los polios! ¡Ya vamos a bailar los vecinos! ¡Colabamos los tontos! ¡Que no se ven a vivir! ¡Que no se ven a vivir! ¡A las secones luchadas! ¡Mis hijos eran del Buya! Me siento con emoción de escribirle y cantarle al león Me da la satisfacción de prestar todo mi amor en este humilde creación Recuerdo los momentos con mi viejo cuando iba al tablón saliendo de la estación Central voy tomado de tu mano el sentimiento es heredado Y el tiempo lo ha demostrado que mi sangre es azul Sigo en todo Santiago, en la noche y en el sur ¡Yo! ¡Mis hijos! ¡Mis hijos eran del Buya! Antes que abran los ojos Mis hijos serán del Buya Mis hijos, mis hijos serán del Buya Antes que abran los ojos Mis hijos serán del Buya Calenté yo con mi viejo y atandiento con mi hijo Gracias a la Tabi por quererte y alentarte desde chico Altró ese sentimiento que a mi vida cada rato me lo indico No sé cómo te lo explico con la contra por el Juan Nunca nos verán callar si cada día que pasa de ti me enamoro más Romántico viajero hasta la muerte, muy yanquero de pendejo hasta el final Estas fueron mis doctrinas desde que estaba en la cuna que nunca voy a cambiar Quiererte es amarte y amarte es alentarte, bueno déjeme cantar Así me quiero expresar junto a mi camarada Y brindemos por la Universidad de Chile, otra vez un don tres se despide el taboné Y brindemos por la Universidad de Chile, otra vez un don tres se despide el taboné Mis hijos, mis hijos eran del Muya, antes que abran los ojos, mis hijos eran del Muya Mis hijos, mis hijos eran del Muya Yo, este tema es dedicado a todos los bullangueros que me han partido Me han dejado su legado aquí en la calle Aquel bullanguero que está privado de libertad Y aquel bullanguero que se dedica a hacer la fiesta de todo Chile Yo, Tontapones, Tontapones Yo, Tontapones, Tontapones Yo, Tontapones, Tontapones Tontapones